No sé mucho de mujeres que ahora están como ellas quieren y eso no da discusión Dios las hizo tan perfectas de los pies a la cabeza Son de fuego y seducción No sé qué tiene esa dama si su cuerpo son sus ganas pero me tiene sus pies Soy adicto de sus labios cuando me deja besarlos Se me enchina hasta la piel Yo no me ando por las ramas lo doy todo por las damas porque soy mi inspiración Y por besos me reclama las compras con cuerpo y alma Soy esclavo de su amor Y con mucho respeto le enviamos un bonito saludo para el profe Guillermo Estrada Un buen chero y la de plata lo que me pide una dama con gusto yo se lo doy No pretendo comprenderla me basta con que me quieran Aunque yo sea bien cabrón La mujer tiene lo suyo, su carácter y su orgullo pero así las quiero yo No sé cuál es su secreto pero se enciende mi cuerpo Cuando hacemos el amor No, no me ando por las ramas lo doy todo por las damas porque soy mi inspiración Si por besos me reclaman las compras con cuerpo y alma Soy esclavo de su amor